Queremos comunicar que Luis Miguel Echeveres va a ser el nuevo ministro de Agroindustria y también estamos muy contentos de su incorporación. Macri acaba de reforzar su sociedad con la Sociedad Rural Argentina, una institución siempre generosa con los presidentes que la favorecieron, siempre hostil con los presidentes que le tocaron los bolsillos. A Videla lo aplaudieron, a Raúl Alfonsín lo silbaron. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Al radical lo ofendieron, al peronista que los benefició lo celebraron. Que Dios los bendiga, los abrazo sobre mi corazón y hasta siempre, los quiero mucho. A De La Rúa lo trataron con indiferencia, a Dualde le reprocharon la aplicación de retenciones. Volvimos a tener el raro privilegio de ser el único país del mundo que graba a los que producen, que impone tributos a los que ingresan divisas y paradójicamente sus responsables reclaman que promoverán el crecimiento. Néstor y Cristina nunca asistieron a las inauguraciones de la exposición rural, ni antes ni después de la guerra con el campo. La tribuna le dedicó a ella un cantito y otro a Julio Cobos por su voto no positivo. Y le digo algo a la señora presidenta, la Argentina se va a recuperar con el campo, nunca sin el campo y menos en contra del campo. Gracias. La sociedad entre Macri y la sociedad rural se hizo explícita durante el conflicto entre el kirchnerismo y el campo. Es el sector que define el futuro de la Argentina. Apenas asumió, Macri cumplió. Bajó las retenciones a la soja y las eliminó para otros productos. Si hay más ganancias, hay que pagar con alegría, más impuesto a las ganancias. Porque ese impuesto es solidario. Fue un gran anuncio para el campo, sobre todo lo que más confianza genera es que se haga una promesa electoral y que esa promesa electoral se cumpla. Luis Echevere, el hombre que representaba y defendía los intereses de uno de los sectores más pudientes de la economía, ahora será el ministro de Agroindustria. ¡Gracias!